Vengan pequeños, me los llevaré al paraíso encantado Vengan pequeños, vamos a jugar en mi jardín más oscuro Sigan pequeños, yo los guiaré al dolor y los lamentos No lloren niños, la vida así es, lo bueno y bello ha muerto Silencio niños, por siempre habrá, lamentos y el sufrimiento Descansen niños, muy pronto se irán, donde habrá paz y descanso No lloren niños, muy pronto se irán, donde habrá paz y descanso Vengan pequeños, me los llevaré al paraíso encantado Vengan pequeños, vamos a jugar en mi jardín más oscuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!